Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de los países de Canadá y Estados Unidos porque los grandes premios bueno, por ejemplo el Gran Premio de Canadá está apuntando a octubre, mientras que el de Austin solo lo ve a última hora y bueno, hay vibraciones opuestas en las carreras americanas de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, sigue yendo en serio lo de Montreal, la ciudad canadiense sigue empujando con fuerza para permanecer en el calendario de la temporada 2020 la Fórmula 1 pese a todas las complicaciones incluyendo el tratarse de una pista que si bien no es urbana al no estar abierta ni al público ni al tráfico, si se encuentra en una isla del río San Lorenzo en mitad de una zona urbana que supera los 4 millones de habitantes incluyendo lo que es el área metropolitana bueno, las últimas informaciones apuntan al 11 de octubre, fecha nada inocente porque coincidiría con la acción de Gracias Canadiense uno de los grandes premios más especiales del año que tiene lugar en mitad de la temporada europea y que debía haberse disputado el día 14 de junio se mostró dispuesto a adoptar todas las medidas de la FIA y si bien no se descarta la presencia de público el ser a puerta cerrada no sería un impendimiento para los promotores bueno, eso sí, un gran premio muy distinto porque rara vez en el mes de octubre se supera los 10 grados centígrados de temperatura y bueno, al menos se tiene constancia de poca nevada durante el periodo y los días de lluvia con 10 de medida al mes no es un promedio diferente al de cualquier otro mes en esa zona de América del Norte bueno, con esto Canadá podría cubrir el cupo americano de carrera que según avanza la semana parece más y más complicado siendo la última fecha antes de que la caravana, la Fórmula 1 viaje al Golfo Pérsico para la doble cita en Bahrein incluyendo la pista exterior y el cierre de temporada en el ya habitual circuito Jazz Marina bueno, y se ve complicado para Austin porque desde el circuito de las Américas se muestra mucho menos optimista con la cita de la IndyCar cancelada y con la cita de la IndyCar que fue cancelada y con el MotoGP hipotéticamente en noviembre pero sin confirmación la Fórmula 1 no parece que pueda correr mucha mejor suerte bueno, el máximo responsable de este trazado Bobby Epstein afirma que la Fórmula 1 se está moviendo con decisiones de último minuto y que para Austin con fecha para finales de octubre aún no llegó ese momento bueno, el americano también ha reconocido que aún no tienen una directriz tan siquiera que la Fórmula 1 impone que sea con público si será solo si es a puerta cerrada o tan siquiera entre los planes de Liberty Media pisar Estados Unidos así que solo quedaría esperar bueno desde el ya mencionado recinto COTA siguiendo la legislación vigente podrían abrir las tribunas a 10.000 o 20.000 personas cuya logística no es para nada difícil y tal y como afirman ya celebran a lo largo de 30 conciertos con esta capacidad nada de eso sería problema pero sí lo tiene claro el mismísimo Epstein lo que no queremos es prepararnos durante 100 días para que no haya nada bueno desde este circuito señalan que el gran inconveniente estará a nivel de fronteras y que según será la norma de cuarentena a la hora de volar entre países las que acaben dictando sentencias sobre la celebración del gran premio Estados Unidos de Fórmula 1 o si va a haber más o menos fanáticos a pesar de que en palabras del promotor solo el viaje se cuantificaría en 5 o 6 millones de dólares bueno bueno pesimista para la actual temporada del trazado han vendido optimismo para años venideros a pesar de la complicada situación económica actual bueno la pista de Austin que siempre ha llamado la atención por su particular modelo de gestión siendo una cooperativa al servicio de los residentes del estado estadounidense de Texas han pasado por momentos económicos bien delicados en tiempos pasados pero precisamente ahora presume de fortaleza económica en palabras del mismísimo promotor ya hicieron frente a todos los pagos que tenían que hacer y la situación está saneada señalando además que la Fórmula 1 es una actividad económica muy importante pero que no está lejos de ser la única con el alquiler del trazado y la celebración en conciertos sintiéndose únicamente por los empleos que sí promociona la Fórmula 1 y no otro tipo de eventos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao Gracias por ver el video.